Un saludo gente, estamos en Fortnite de Salvan del Mundo y como podéis ver estamos con la maquinista Harper, la constructora que metieron en el evento chatarrero y bueno es un constructor maquinista y cualquier otro constructor que ponga con que estéis más subclase pues tenéis más características, ventajas y bonificaciones así que bueno vamos a ver ya sus bonificaciones, tenemos de apoyo trampas resistentes que aumenta la vida útil de las trampas en un 25% y vamos ya con las ventajas, ingeniería creativa que aumenta la velocidad de construcción un 10%, reduce el costo de construcción otro 10% tiene de habilidad pulso de plasma que despliega un dispositivo que emite pulsos de plasma cada 0,125 segundos durante 6 segundos tiene base y va a haber muchas ventajas en esta heroína relacionadas con la base así que bueno iríamos narrándolas y muchas las diremos dos veces pero bueno nos dice que las paredes afectadas infligirán daño energético a cualquier enemigo que golpea la pared con un ataque cuerpo a cuerpo las duras anexas obtienen 12% de esencial daño, se extiende 4 segmentos de donde se coloca, solo puede haber una base activa a la vez y vamos ya con las ventajas relacionadas con la base, tiene suelos electrificados, los enemigos que estén en el área afectada por la base reciben daño prolongado tiene arquitectura elevada que aumenta la salón máxima de los edificios en el área de la base en 15% y por último reciclaje, la base genera recursos de forma periódica, luego los volveremos a ver así que los veremos con más detenimiento y nos dice que tiene trampas sobrecargadas, aumenta el daño que infligen todas las trampas al alcance de la base en un 30% defensas automatizadas, aumenta la conectividad de la base en una pieza de construcción tiene otra habilidad, señuelo, que junto al plasma va súper bien y despliega un señuelo que distrae a todos los enemigos en un rayo de 1,5 casillas durante 7 segundos suelos electrificados, los enemigos que estén en el área afectada por la base reciben daño cada 2 segundos trampas resistentes, aumenta la vida útil de las trampas en un 25% trampas aceleradas, reduce el índice de recarga de todas las trampas al alcance de la base en un 20% tiene sobrecarga cinética, el tipo de daño es considerado de plasma además de energético los golpes críticos con armas y herramientas cuerpo a cuerpo activan una sobrecarga cinética que implica daño adicional y empuja al objetivo tiene arquitectura elevada que ya vimos antes, que aumenta la salud de los edificios en el área de la base un 15% y ya por último reciclaje, que por cada 3 piezas de construcción del mismo material base genera uno de ese recurso cada 60 segundos, los edificios de nivel 2 tienen un valor de 3 piezas de construcción y los edificios de nivel 3 tienen un valor de 6 piezas de construcción la base puede almacenar un máximo de 450 de cada recurso la base puede generar un máximo de 75 de cada recurso cada 60 segundos interactúa con la base para recolectar nos dice que es una constructora que usa la base para hacer que las trampas sean más poderosas para acompañar a la señorita Harper, aunque su potencial está todo en la base y que nuestras trampas las que pongamos pues hagan mucho daño pero de todas formas le voy a poner a Ragnaroth de apoyo para que nos aumente el daño e impacto de las armas contundentes un 12% y así usar nuestra maza Bindertech y le vamos a poner a Sid estropajos de táctico para que el señuelo cuando sea destruido o se agote crea una explosión que inflige impacto y aturde a los enemigos durante 1,5 segundos que nos vendrá bastante bien además tenemos el plasma también para tirarles cuando ponemos señuelo y luego pegando con el martillo creo que vamos a poder reventar bastante con arma contundente y además intentaremos colocar sobre todo muchas trampas para que sea efectiva nuestra base y siempre que estén al alcance de nuestra base para que tenga defecto ok, ya estamos en partida con nuestra señorita Harper y bueno, estamos en un reparo de refugio normal no para 4 jugadores que queremos que vengan enemigos y poder zurrarnos y que pillen nuestras trampas sobre todo mira, tenemos aquí un campamento cerca del refugio bueno, no se está cerca, bueno, es relativamente cerca así que lo que voy a hacer es ver donde usar las cosas vamos a tirar esto por aquí el plasma donde lo tiro, por aquí vale, vale, vale hay que ir acostumbrándose y luego pues ya zurramos así indescribidamente fue un poquito exceso todo lo que tiramos pero bueno, tengo que ver los controlcillos de cada uno de los personajes así que bueno, ya tenemos esto aquí están los compis ahí reventando tenemos otro constructor, sí, sí, sí vamos de rápido, me parece perfecto, compis pero bueno, tenemos que hacerlo de piedra si no me equivoco porque tenemos corrosión metálica así que bueno, pues de piedra será como los auténticos constructores que somos tengo que ver en qué zona puedo aprovechar el poner mis trampas y todo esto tenemos un ariete que podía dedicarse a limpiar mientras nosotros construimos pero parece que no está por la labor ¿por qué? ¿por qué me lo haces así, amigo? vale, vale, esto ya me gusta más esto ya lo que está haciendo aquí el compañero me gusta más pero oye, yo quería que fueran mis trampas no las tuyas luego cuando yo quiero que pongan trampas pasan de todo, ¿sabes? pero cuando soy yo el que quiero hacer una partida en la que haya trampas pues ahí sí, ahí las ponen a tope pero bueno, no pasa nada nos van a robar vamos a potenciar todo su daño y no el nuestro pero bueno a ver, ¿dónde están mis empujas? aquí sí que vamos a empujar igualmente y aquí en el suelo pues tendremos que también no, esto no quería ponerlo un poquito de madera para ralentizarlos y esas cosas ahora veremos qué podemos poner arriba y eso y tenemos que ir a por los pasteles antes de que todo esto empiece el compañero estaba ahí disparando no sé si quería que fuese yo a por los módulos pero yo soy constructor compañía, tú eres trotamundos tú deberías ir a por los módulos más que yo y bueno, no he dejado sitio para poner la base pero bueno, la voy a poner arriba o sea que no hay problema mejoramos todo por aquí y vale, por aquí no voy a poder subir así que vamos a hacer por aquí nuestra subidita y de paso pues los cáscaras que vengan por aquí pues también los reventamos vale, vamos a poner por aquí ya no debería poner tantas de empuje y más de daño pero no sé, es como ya por aquí voy a poner daño bien, se acabó la broma aquí vamos a poner de daño voy a poner un daño un poquito así indiscriminado todo por aquí así, así aquí es donde voy a poner yo mis trampas mi base o sea que voy a subir creo que los compis no van a protegerlo de arriba así que lo vamos a hacer nosotros así de rápido hay daño compartido por eso de vez en cuando nos van a dar así algún golpecito pero bueno ya os digo, es solo para para jugar no es para cuatro jugadores es normal y eso entonces tampoco va a ser especialmente complicado pero oye yo quiero sobre todo sacar el rendimiento a nuestra chiquilla con las trampas así eso así, oye esto me lo puedo romper ni tomar ni nada vale, entonces ¿qué podemos hacer aquí? ¿qué podemos hacer aquí para optimizar nuestra base y poder colocarla bien? voy a colocarla aquí voy a colocarla aquí la base vale, este ya no lo coge este ya no lo coge vale y aquí lo que voy a poner van a ser de estas no es de mi gusto poner de estas pero es que quiero que hagan daño no quiero empujarlos quiero que hagan daño y luego me quedo yo por aquí cubriendo la zona y todo eso vale, vamos a poner por aquí por aquí van a poder subir así que vamos a venir a poner alguna pared por aquí y aquí sí que voy a poner de esto aquí sí que voy a poner de esto y vamos a poner aquí de empuje como aquí no afecta mi base pues soy sin base y luego todo por aquí vamos a perder daño ahora aquí vamos a poner no son cáscaras de ningún tipo en concreto como no tengo de pinchos voy a poner de fuego para que hagan daño pero pero si nos vienen de si nos vienen de agua estamos fastidiados pero bueno aquí vamos a poner mejoramos todo esto si tuviese neumáticos lo haría en el segundo piso pero aquí no quiero poner porque si no nos van a poder subir por aquí y yo la verdad es que prefiero que vengan, se caigan aquí y y se lleven todo nuestro dolor esto no está afectado por la base la base la vamos a tener que ponerla a otro sitio a ver donde puedo poner yo la base para sacarle el mayor rendimiento voy a ponerla aquí voy a poner mi base aquí yo no sé si esto está bien o no pero yo la voy a poner aquí este suelo está con efecto a la base creo que no, ¿no? se enciende vale esto sí que está afectado por la base esto de aquí debería estar pero no le veo así como el como la forma esta ¿no? esto esto debería estar afectado vale, no lo sé yo voy a dejarlo así por lo menos estas trampas que tenemos aquí sí que afectan y matará mucho supongo y lo que sí que voy a hacer es protegerlo vamos a ponerle aquí esto y de vez en cuando podemos venir aquí para para pillar materiales y esas cosas pero bueno en eso no me voy a centrar vale compi este ¿qué quieres poner aquí? vale parece bien esto lo estás haciendo compañero así protegemos aquí mi base a tope y quieres poner de gas ahí supongo ¿no? pues oye supongo estoy muy loco no me las pongas tú me da golfo que me quita todas las de poner madre mía son los más rápidos de su casa me cago en todo y mira también voy a poner aquí yo que sé voy a poner de estas yo que sé bueno para que pilla a todos y es que hasta estoy por poner aquí en el suelo ¿eh? yo lo que quiero es que haga efecto mis trampas no sé unas que no quería pero bueno ya está ponemos esto y listo que está bien aladaño ¿no? si lo pilla la base bueno venga va tiempo hasta el siguiente asalto igual tenemos que pegarnos con los 40 pero bueno como te va a poner ahí todo trampas encima ahí ya no te pongo que no lo afecta a mi base y eso no es lo que yo quiero mostrar pero bueno a ver ¿qué está pasando aquí? que estáis muchos por aquí tocando las narices no te preocupes compis tenemos nuestro mazo nuestro mazo chetado y lo reventamos ya ves vale pues bueno yo que sé no me gusta esto por lo de que nos subían por ahí pero como los compis ya han bloqueado esas zonas pues sin más y este cuadro aquí vale vale vamos a poner así y aquí pongo de pared no de pared aquí no pongo nada no creo que venga aquí a nada sinceramente sinceramente no creo que venga aquí a nada pero bueno venga va pues ah bueno parate que no he tomado las tartas ostras ostras venga para casa eh estamos vale vamos a rematir aquí un poquito vale vale bueno compañeros venga arriba de una madera no es tan complicado que nivel pero por favor todos somos nivel relativamente alto ostras no pasa nada no pasa nada vamos a escuchar un poquito de cantos de sirena que escuchamos aquí y oye pues eh voy a poner un poquito la madera por si hay que construir ahora para alcanzar las tartas que nos quedan y me quedan 30 segundos no se si voy a tener si vamos a tener que defender a los 40 creo que si no por mucho pero creo que si no no igual no eh vamos bien vamos bien a ver quedan 15 segundos ya esta en el 8 vale perfecto pues no no hizo falta o sea que genial tenemos el tiempo hasta que se instale el módulo 8 y ya luego pues eso ¡pum! vale aquí esta la tarta vale vamos a tomar un rollito aquí al rollitos antes de nada fuera y nos queda un una sola tarta que esta por aquí vamos a ir un poco por acá y llegamos en un periquete vale sin chocarnos con árbol y no tener que ponernos a picar y listo vale esta aquí abajo aquí un compi hizo esto que tiene que estar por aquí aquí arriba aquí está perfecto pues ya tenemos las 3 tartitas o sea que para nosotros ya sin problema y ya se activó vamos a ir vamos a ir activando el aeroslizador para llegar a un periquete bueno ya con las trampas que pusimos ya poco vamos a tener que hacer nosotros pero oye vamos para allí vale vale venga a ver los compis vienen arriba vale vale a ver ¿dónde están viniendo? ¿qué pasa aquí? bueno lo que nos encontramos ¿no? vale fuera vale hay un rayitos por ahí que nos está reventando vale vale mando otros rayitos por ahí voy a tirar un plasma por aquí para este señor y nosotros nos vamos vale vale se va con ese rayitos voy a tirarles esto por aquí que están viniendo muchos yo creo que le daremos utilidad aquí casi es que mirad eh mirad todo lo que han hecho los juegos no van a llegar a mis trampas es lo absurdo ¿qué le vamos a hacer? vale pues bueno vamos a ver si vemos a alguien por aquí parece que nos sale está viniendo por otro lado mira 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 están ahí los muy ladrones vamos a ir a ayudar a los compis hay un gordo por aquí pero bueno caballero y lo hago de madera cuando hay uno de fuego ¿sabes? aquí somos nosotros voy a picarlo voy a picarlo que fue un error aquí perfecto vale reparamos por aquí ahí tenemos a un caballero le damos a este y me voy rápida por esto aquí perfecto reparamos esta zona y nos vamos a ayudar en otro sitio vale por aquí subimos vale aquí nos arregló mucho aquí estoy escuchando pasitos vale voy a por el gordo voy a por el gordo y le juzgamos aparte lo deja turbido bueno pero bueno vamos a curarnos un poco vamos a intentar acabar con este y voy a tirar esto por aquí voy y sigo así la torreta que vaya haciendo el trabajo sucio ostras lo escuché como más a mi izquierda bueno bueno este ya está por aquí ni nada voy a poner esto para subir eh ahí que se quede para ahí y le esturramos ya ves la macita de la vida eh aquí vamos a hacer ya toda la trama no te vayas no te vayas compañero no te vayas y si fue no viste el señuelo perfecto voy a intentar eso al rayitos vale esto ya está tenemos un otra torreta voy a tirarla está mirando mucho y los rayitos molestan bastante vamos a pegarle a esta criatura vale este mazo explota parece ahí como que están duros y de repente desaparece los smasher no digamos que no es lo más efectivo pero están zurrando de lo lindo ahí no quería hacer eso ahí quería hacer esto a ver si se centra en el y perfecto ya me iban a hacer un rayito aquel y destrozarme así que perfecto oye no hemos podido sacarle el máximo partido a nuestra compañera porque aquí era el que pusiera trampas más rápido pues mataba más supongo porque poquito hemos podido hacer así que nada vamos a ver ya las recompensas y abrimos llama abrimos y tomamos nuestras recompensas que oye no nos vamos a quejar mientras nos den cositas nosotros encantados así que bueno más 100 de oro y venga vamos a una vez más a apostar por la llamita a hacer cosquillas stop a ver si se ríe a hacer hasta que se ría ahí está vale está contenta está contenta vamos a aprovechar a ver si nos devuelve la simpatía vale 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 bueno que me deje elegir aquí no me disgusta porque así no lo hará después supongo y así nos dará directamente el héroe que queremos teorías vale 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 no tío mal bueno pues nada vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si ha sido ha sido un like y nos vemos en el próximo